Hola señor, quería desearle un muy feliz día del maestro, las quiero mucho. Hola señor Cari, señor Leila, feliz día del maestro, espero que la estén pasando muy bien. Les mando un beso gigante y espero volver a ver muy pronto. Chao. Hola señor, feliz día del maestro. Hola señor, feliz día, les mando un beso enorme y un abrazo enorme. Pásenla lindo. Hola señor, feliz día, les mando un beso enorme y espero que la pasen bien. Hola señor, les mando un muy feliz día y que la pasen hermoso beso. Hola señor, soy profes, les quería hacer un muy feliz día, gracias por todo, un beso. Hola señor, muy feliz día, pásenla lindo, un beso grande. Chao. Hola señor, feliz día, pásenla hermoso. Chao, quiero un muy feliz día. Chao, muy muy feliz día, las quiero mucho, espero que la pasen hermoso. Hola señor, feliz día, las quiero y las extraño mucho, espero que la pasen linda. Besos. Hola señor, feliz día, pásenla hermoso. Hola señor, feliz día, pásenla hermoso, les mando un beso enorme. Hola señor, feliz día, espero que la pasen muy lindo, un beso y la extraño. Feliz día, feliz día, las quiero mucho, pasenla hermoso. Hola señor. Hola señor, feliz día, feliz día del maestro, les mando un beso grande, las quiero mucho y las extraño mucho. Besitos. Señor, muy feliz día, las quiero mucho. Señor, feliz día, las quiero mucho, espero que pasen un lindo día. Chao. Seños, feliz día del maestro, que la pasen súper lindo, esperan de las pronto, cuídense mucho, las quiero. Besitos. Muy feliz día, señor, que la pasen muy lindo, un beso grande. Hola señor. Muy feliz día, espero que la pasen muy lindo, saludos. Hola señor, quería decirle un muy feliz día del maestro. Seños, feliz día del maestro, las quiero muchísimo, pasenla hermoso, un beso enorme. Seños, feliz día, te quiero mucho. Feliz día, señor, las quiero mucho, les mando un beso enorme. Hola señor, feliz día, ojalá que nos volvamos a ver pronto, un beso. Salud.